Hola, bienvenidos al curso de Microbi. La Microbi es un ordenador del tamaño de un bolsillo que te permite ser creativo con la tecnología digital. Puedes codificar, personalizar y controlar tu Microbi desde cualquier lugar. Enciende la pantalla LED para crear algo sencillo en minutos e incluso comunicarte entre microbits. O ser realmente creativo con las funciones más avanzadas de Microbi, como sus botones, el detector de movimiento, la brújula y los sensores. Podrías crear una guitarra que cambie el volumen cuanto más la agites. O un juego de fútbol donde su marcador se mueve desde la Microbi. Puedes conectarla a otros dispositivos, sensores y objetos cotidianos. Así podrás regar tus plantas sedientas. Usar el Bluetooth para tomar fotos con tu teléfono. Y controlar tu reproductor de música. Y puedes personalizar la Microbi de cualquier forma que se te ocurra. Es realmente cualquier cosa que quieras que sea. Creo que es casi como un robot. Es muy diferente a cualquier otra tecnología que haya usado antes. Simplemente te diviertas con ella. Puedo controlar mi tablet. Puedes hacer juegos, puedes tomar fotos. Algo que se siente y detecta el movimiento. Y puedes colocarlo en tu bolsillo y hacer lo que quieras. O describirlo como un... Neutral. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T